si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león y en el día de hoy señores te vamos a estar hablando de los equipos que ya están eliminados de la post temporada señores así que te lo voy a estar mostrando aquí así que dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones y recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link y ese link te va a llevar a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas si no has visto ninguna de nuestras entrevistas puedes entrar por ahí debajo y la vas a encontrar toda aparte señores quiero decirte que en el día de hoy yo yo tan y logró el 50 50 en la historia de la grande liga primer pelotero lograr esta hazaña 50 base robada y 50 cuadrangulares una noche histórica para yo yo tan y debido a que señores se fue de 6 6 3 cuadrangulares 2 doble 2 base robada 10 carreras remolcadas señores increíble de 6 6 y usted quiere ver ese contenido completo lo puede ver aquí en el canal por allá atrás puede entrar a mi perfil y ahí vas a encontrar la noticia de hecho ellos tan y señores eso fue hoy 19 de septiembre del 2024 yo veo tan y historia señores 50 50 dicho esto ahora sí vamos a pasar señores con los equipos que ya están eliminados de la temporada 2024 dice por aquí restando menos de dos semanas para que finalice la temporada regular 2024 de la mayor y béisbol un puñado de equipos en la liga americana y de la liga nacional ya están eliminados de los playoff o de la post temporada en total van tres organizaciones del joven circuito que ya no aspiran a clasificar a la post temporada este año mientras que en el viejo circuito son cinco los que ya han sido eliminados el joven circuito es la liga americana para el que no sabía porque antes existió primero el viejo circuito que era el de la liga nacional creo que no había una sola y ese es el primero el viejo circuito de la liga nacional hay cinco eso quiere decir que en total son ocho organizaciones que ya están eliminadas de los playoff dice por aquí a continuación la lista completa de los equipos de la liga americana y la liga nacional que ya están eliminados de los playoff empezamos con la liga americana los chicago white socks que fue el primer equipo en ser eliminado de la temporada completa chicago white socks los angelinos de los ángeles eliminado nuevamente y el equipo de los atléticos de oakland esos son los tres eliminados de la liga americana por la liga nacional tenemos a los marlin de miami eliminados tenemos a los rocky de colorado eliminados eliminados tenemos a los nacionales de washington eliminado tenemos señores a los piratas de pittsburgh eliminado y tenemos a los rojos de cincinnati eliminados ya de la temporada dos mil veinticuatro en cuanto a los equipos que han amarrado su boleto a los playoff antes de la jornada de hoy jueves 19 de septiembre solamente hay tres equipos que fueron los yankees de nueva york los cerveceros de milwaukee y el equipo de los clíveran guardians los guardianes de clíveran también se sumaron a la clasificación de los playoff dígase dos de la liga americana que son yankee y clíveran y uno de la liga nacional que es el equipo de milwaukee pero ahí están señores estos son los ochos equipos que ya están eliminados de la liga de bueno de esta temporada dos mil veinticuatro te lo voy a mencionar de nuevo atlético de oakland kawai socks angelino de los ángeles robert cincinnati los piratas de pittsburgh nacionales de washington el equipo de los rockies de colorado y el equipo de los marlins de miami así que señores ahí está me gustaría saber tu opinión dejándola por ahí debajo y me gustaría que me comentarás ahí debajo qué equipo crees que será el próximo en clasificar y qué equipo crees que será el próximo en ser eliminado partiendo de los ocho ya que hay eliminados así que me lo puede dar por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban a este canal activa en la campanita de león online y sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima